No me da pena decir que te amo, no me da pena decir que te adoro Si un día el cielo te lo puse en tus manos y ni modo, ay ni modo Me engañaste solo con tu sonrisa, con tu gesto la vida me cambiaste Me entristece recorrer tus caricias y el cinismo con el que ibas a amarme Y ya yo me aburrí, ya me cansé de luchar, tanto que yo hice por ti y no supiste valorar Y si tú quieres bebe, 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 festeja, festeja, que de fiesta en fiesta Tú eres la que pierde, ay bebe, 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 anda y te los pega Por más que te quiera, conmigo no vuelves Hay tanto, tanto, tanto que te aconsejaba, que eran todas mis palabras Si cuando me marchabas, gritabas, que vive el rock Y te repito, bebe, 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 festeja, festeja, que de fiesta en fiesta Tú eres la que pierde Isabela Montero, Jaime Muñoz y Alejandro Montero en el Valle Para la nena, Ivancito y Hipi Jiménez Júpiterista es Jorge Armando Martínez Nasa Y Jando Romero Corto, también Dijendo lágrimas hoy vienes a hablarme Para decirme que estás arrepentida Y él te entiende que por mi amor cambiaste Tus barrandas, tus salidas Gracias le doy a Dios Porque me aparto de ti Ahora quien se rie soy yo Y a ti tengo que sufrir Y por despeño Bebe, bebe, bebe Festeja, festeja Que de fiesta en fiesta Tú eres la que pierde Ay bebe, bebe, bebe Anda y te los pega Anda y te los pega Por más que te quiera Conmigo no vuelves Hay tanto, tanto, tanto que te aconsejaba Que las vallas mis palabras Claro, si cuando me marchaba Gritabas que vive el rock Y te repito Bebe, bebe, bebe Festeja, festeja Que de fiesta en fiesta Tú eres la que pierde Ay bebe, bebe, bebe Anda y te los pega Por más que te quiera Conmigo no vuelves Porque Juan Doran y Gustavo Jarris Bebiendo el matín de lina Para Orlando y William El Gipi en medallo Y Gipi también Y Rita